I got a new time now I got a new time now I got a new time now Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ya que estamos solo a solas Déjame decirte ahora Darling you look perfect tonight A mí me gusta cuando baja down down Le pido que se quede ahí inviciado Baby no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así